Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y rápidamente, claro, nos vamos a hablar de política a muy poquititos días. A 20 días, poco más, de las elecciones paso del 13 de agosto, vamos a hablar con alguien que conoce y mucho la provincia de Buenos Aires, que la ha recorrido, que la ha espalpado de punta a punta. Ella es Hilda Chichedualde, precandidata a diputada nacional por la provincia justamente de Buenos Aires, y por el espacio de Hacemos por un país. Esta fórmula de Juan Esqueretti y de Florencio Randazzo. Hola Hilda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida, y gracias por atendernos. Romina Suaznávar es mi nombre. Gracias, gracias a ustedes por llamarme. Por favor, un placer tenerla aquí en el programa en Hora 15. Y bueno, preguntarle, yo recién hablaba, ¿no? Faltan pocos días para las PASO en un escenario donde todos los días está tan candente todo lo que tiene que ver, por un lado, con las fórmulas, por el otro lado, un gran descontento social, Hilda, que usted conoce y muy bien. Pero mi primera pregunta va enfocada hacia aquí, ¿no? Hacia la provincia de Buenos Aires, donde en realidad mucha gente que la vive, que trabaja, que a lo mejor atiende en ciertos centros de salud, en la educación, en las escuelas, y se queja. Y dice, no estoy bien en la provincia, ¿por qué no estoy bien? Ahora, eso por un lado, pero por el otro lado, la intención de voto que vemos a través de algunas encuestadoras, que da a Axel Kicillof, al actual gobernador de la provincia, alta, ¿no? Algunos marcan más del 30%, otras casi llegando al 40%. Hilda, mi pregunta va hacia allí. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se equivocan las encuestas? ¿Cómo ve usted la provincia de Buenos Aires? Bueno, si usted me pide mi opinión personal, yo no la veo bien. Desde mi mirada, la provincia no está bien. No está bien en educación, por ejemplo, donde en las escuelas públicas estamos viendo que hay muchos días de clase donde los chicos no van a la escuela, no tienen clases, donde se ha deteriorado la enseñanza, donde el mérito parece ser que no tiene importancia. Y me preocupa mucho ese tema, la inseguridad ni hablar. La inseguridad está a la orden del día, lo estamos viendo permanentemente. A diario, sí. Y después, bueno, todos los problemas que están atravesados por la situación en la provincia. Las familias argentinas no tienen un problema, tienen muchos problemas que resolver. Los salarios, los que tienen la suerte de tener un salario genuino, son muy bajos en relación a la inflación. Es uno de los impuestos más caros que realmente perjudican a los sectores más humildes. Porque los salarios han quedado muy desfasados en relación al aumento del costo de vida. Muy retrasados, ¿no, Hilda? Sí, absolutamente, absolutamente. Todos los problemas, podríamos enumerar un montón de problemas. Bien. ¿Qué pasa con el sector de la gente que acompaña todavía? Yo no creo que sea tan alto. Pero bueno, hay evidentemente una decisión del cristinismo, del camporismo, de contenerlos algunos. Y a lo mejor mucha gente se deja engañar por algunos programas sociales sin comprender que estas soluciones mágicas que ellos brindan no nos ayudan a salir de la situación grave que estamos. Que son soluciones para una elección, pero no son soluciones para salir definitivamente de esta crisis que tenemos. Y yo los comprendo, no los critico a ellos. Critico las malas gestiones. Ahora, Hilda, por ejemplo, ¿no? Digo, si usted llega a ser electa, ¿no? Diputada, en este caso bonaerense. ¿En qué proyecto le interesaría a lo mejor más hacer hincapié? Sabemos que hay muchos sectores vulnerables que necesitan y mucho. Pero digo, ¿usted en qué proyecto, qué es lo que querría realmente hacer allí para cambiar un poco cómo está hoy la provincia de Buenos Aires, Hilda? Mire, los proyectos hay muchos dando vuelta. Pero lo que tenemos que llevar al Congreso es sentido común. ¿Qué es lo que está faltando? Por ejemplo, nosotros votamos, siendo yo senadora, una ley de escuela de doble jornada en todo el país. Sí. También para la provincia de Buenos Aires. Ajá. 2006. Mire. Mire cuántos años tiene esa ley. Cuántos años, sí, 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 un montón. Y todavía no se aplica. ¿Qué necesario sería que esa ley se aplicara para que los chicos más humildes de nuestra provincia estuviesen en la escuela hasta las 4 de la tarde? ¿Cuántos problemas le solucionaría a una familia que el chico estuviera contenido en la escuela, que la mamá pudiera ir a trabajar y que el chico no estuviera en la calle al acecho de todas las problemáticas que trae la calle hoy en día? Sí. Sin embargo, no se aplica. ¿Por qué no se aplican? Porque muchas veces legislamos como si fuésemos Suecia, Dinamarca, sin entender que somos Argentina, un país muy pobre, y que tenemos que ir produciendo los cambios muy lentamente. Empezar de la periferia hacia el centro, de los sectores más humildes a los menos humildes. Pero esa ley se podría haber ido aplicando a través de todos estos años y ya estaría cumplida si hubiéramos empezado por los distritos más humildes a haber dicho, bueno, a ver, en la provincia de Buenos Aires, ¿dónde tenemos que aplicarla primero? ¿En Marela? ¿En Moreno? Claro. ¿Dónde? Y haber empezado a darle cumplimiento. Por eso digo, hay que poner sentido común. Por ejemplo, para llevar a otro tema, en la Cámara de Diputados se votó y está aprobada en Diputados, el no votar más de la manera que votamos, sino votar con lista única, con boleta única. Que sería un ahorro inconmensurable, por lo que cuesta hoy una elección. Son miles de millones de pesos que se tiran a la basura. Sí, que es un día, ¿no? Unas horas y ya está. Sí, pero son millones y millones de pesos que se van. Bueno, no se aprobó en el Senado, por ejemplo. Bueno, le doy otro ejemplo. La ley de alquileres, que no lograron que se derogara. Tenían que reunirse para que la ley de alquileres se derogara. Usted sabe que esa ley está trayendo enormes olores de cabeza a la gente porque no puede renovar su alquiler. Exacto, de un lado y del otro, ¿no? Porque no le conviene en este caso, claro, ni al que alquila, ni al que tiene la propiedad, el dueño de la propiedad tampoco. Claro. Entonces, ¿qué está faltando? Amor por la gente. Empatía, ¿no? Empatía. Empatía, sentido común, ¿qué le está faltando? Por eso digo, a veces no se trata de decir, yo voy a ir a hacer... No, hay que ponerle razón a las cosas. Seguro. Yo seguramente tengo mucha más capacidad para entender y ocuparme de los temas sociales. Pero entiendo que los temas van apareciendo y a medida que los temas van apareciendo, uno lo que tiene que es sentarse a pensar poniendo sintonía con lo que puede estar sintiendo el ciudadano bonaerense. Claro. Simplemente, es tan simple sintonizar con la gente. A veces cuando hablan de reforma laboral y ponen el acento en el trabajador, yo también pienso en el trabajador, ¿cómo no voy a pensar en el trabajador? Pero cuando pienso en la reforma laboral, tengo que mirarla con las dos caras de la moneda. Porque si no pienso en el empresario, seguramente también estoy castigando al trabajador. Sí, o es una mirada sesgada, ¿no? Porque siempre de un lado y del otro es como un 50 y un 50. Porque no existe trabajador sin empresario. Exacto. Entonces hay que ver de qué manera se cuida al trabajador y se cuida al empresario. Bien. Por eso le digo, no se puede ir con un plan prehecho. Hay que ir pensando de qué manera se hacen las cosas, pero bien. Hilda, el miércoles pasado usted estuvo allí en La Plata, digo, reunida con algunas de las manzaneras, ¿no? Este grupo que usted misma creó en 1994. Y me preguntaba esto, digo, ¿sigue activa esta red? ¿Qué rol, por ejemplo, tendría en ellas si usted realmente es electa diputada por la provincia de Buenos Aires? ¿Piensa llevarlas con usted? ¿Piensa seguir en esta línea? No, yo algunas de ellas, hay un grupo importante, muy importante, que me ha seguido por afecto, por cariño, pero el programa se fue diluyendo. Por supuesto que no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros mientras estuve en la provincia. Pero muchas, por una cuestión afectiva, siguen ligadas a mí. Y algunas, en las listas a intendentes, que van por el Partido Autonomista, pero adhieren a mi lista como diputada, he logrado que vayan por primera vez como concejales. Y quiero prepararlas, porque creo que ninguna persona conoce tanto los barrios más humildes como ellas. Seguro. Que son las que viven, que son las que conocen los problemas concretamente y que pueden, de alguna manera, llevar a los consejos deliberantes la problemática real de cada una de sus comunidades. Por eso, ojalá, ojalá puedan entrar. Pero el programa ya no es el mismo. Y esos programas se hacen desde los ejecutivos, no desde el Congreso. Entiendo. Ahora, Isla, ¿cómo ve usted la elección en la provincia de Buenos Aires? Digo, hoy, antes de las PASO, hacer un análisis, un sobrevuelo de las distintas fórmulas. ¿Cómo lo ve usted? Y lo veo polarizado, lamentablemente polarizado. Yo no estoy de acuerdo con el oficialismo. No estoy de acuerdo. Creo que han nivelado para abajo en todos los aspectos. Y realmente creo que están en su última etapa. Cristina Kirchner, que ha sido la conductora de todo esto, creo que por primera vez no ha podido poner su dedo para elegir el candidato a presidente. Y los veo decayendo. Pero tienen todavía cierto poder. Y no sé cómo se van a dar los resultados. Verdaderamente no lo sé. No lo sé. Algunos hablan de que hay mucho dinero en la calle para comprar voluntades. Yo espero que nuestra sociedad tenga los ojos abiertos. Y del otro lado, del lado de cambiemos, los veo todavía que no comprenden que no pueden seguir peleándose como perros y gatos, que tienen que tener otra actitud. Porque tampoco la gente se queda conforme con este tipo de acciones. Y nosotros somos una alternativa nueva, nueva, que quiere crecer. Pero bueno, veremos qué sucede. El próximo 13 de agosto. Entonces, Hilda, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. Gracias, adiós. Que tengan muy buenas tardes. Hablábamos con Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el espacio justamente de Hacemos por un País, la fórmula. Esquiareti Randazzo. Hilda Chiche Dualde.